Música 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 Que bonito es Santo Dios Aquí no hay estatua Solo hijos de Dios Y los hijos de Dios le cantan con libertad Cacúnicamente Afectos aplausos al Rey de Reyes Y Señoras y señores Vamos a seguir glorificando el nombre de Dios En Primera de Juan 2.15 Nos dice y nos exhorta No améis al mundo ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en el El coro dice Permanece para siempre Gloria a Dios Música Eso es así ¡Aleluya! 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 Música ¡Aleluya! Y la cabeza en el mundo Y la costa que se tiene el mundo Segundo Abre el gusto Y el amor ¡Aleluya! 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 En el mundo van a los deseos y me hace la bolsa. En el mundo van a los deseos y me hace la bolsa. La noche para siempre, la noche para siempre. La noche para siempre, la noche para siempre. ¡Eso es así! ¡Vamos, Lluvia! ¿Y eso? En el mundo van a los deseos y me solta de esta manera. ¡Aleluvia! 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 ¡Adiós! 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 Permanece para... ¡Permanece para... ¡Adiós! Solo nosotros comimos pollo por eso. Solo nosotros nos gozamos, ¿saben? Porque me quiero brindar fuertes aplausos a todos los que están contentos. ¡Gloria a Jesús! Vamos a cantar este precioso canto. En esta noche, la gloria es para Él. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué no se ponen de pie todos? ¡Todos de pies! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En esta noche, la gloria es para Él, para Él, para Él. ¡Gloria a Jesús! 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 ¡Nací malo, Dios! ¡Nací malo, Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, su nombre, Dios! ¡Nací malo, 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 Dios! ¡Aleluya! ¡Nací malo, Dios! ¡Nací malo, Dios! ¡Nací malo! ¡Nací malo, Dios! 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 ¡Nací malo, Dios!